Con los nuevos avances tecnológicos en nuestro smartphone podemos encontrar unas aplicaciones para leer las tarjetas inteligentes como las tarjetas de Transmilenio o las tarjetas de crédito por conexión de campo cercano o NFC. Esto funciona con un sistema de RFID. Digamos que en nuestros productos tenemos unos productos que vienen sin RFID y con un bloqueador de RFID. Esto que nos permite? Nos permite proteger nuestra información de estos lectores de campo cercano que normalmente están en un celular o en algunos pines magnéticos. Entonces vamos a ver cómo funciona. Primero metemos una tarjeta inteligente en una billetera que no tiene un bloqueador de campo cercano o RFID. Cerramos la billetera y procedemos a leer la tarjeta. Si ven? Ahí apareció la tarjeta y toda la información de los movimientos de la tarjeta de débito. Posteriormente vamos a hacer la prueba en una billetera que no tiene RFID. Que tiene un bloqueador RFID. Que si tiene. Que si tiene. Perdón. ¿Cómo identificas esa billetera? Ah ok, si. Todas las billeteras que tiene un bloqueador RFID van a venir con una marquilla tejida que nos muestra el bloqueo de RFID. Cerramos la billetera y procedemos a tratar de hacer la lectura. Como pueden ver no se lee la tarjeta. ¡Gracias!